La temática de la canción Nació mi Poesía, que describe al viejo Valledupar, está siendo plasmada en un mural en la capital cesarense con el que se inicia la ruta metropolitana de juglares, homenaje a Jorge Oñate, iniciativa cultural que se extenderá por otros cuatro municipios. Fortalecerá las áreas de desarrollo naranja y le dará mayor importancia a los sitios de interés turístico del área metropolitana de Valledupar. Iniciaremos en Valledupar con la inauguración de un mural denominado Nació mi Poesía en honor a la vida y obra musical de Jorge Oñate. Posteriormente lo haremos en cada uno de los municipios que conforman el área como son La Paz, como Tierra Natal de Jorge Oñate, Manaure, San Diego y Codacia. La canción cobrará un nuevo aire gracias al colectivo artístico-cultural Patapintá, que ilustrará las casitas de Bareque, las arepitas de Queque y los dulces que menciona el ruiseñor del Cesar con su portentosa voz. Queremos reflejar la esencia de Valledupar, de la ancestralidad, elementos como volver a volar las cometas, volver a ver las casitas de Bareque o las arepitas de Queque y obviamente reflejar la esencia de las canciones de Jorge Oñate y su historia y su impacto en el vallenato. Los recuerdos de Oñate viven entre sus seguidores, quienes a través de su música tratan de llenar ese vacío que dejó hace exactamente un mes. El melómano barranquillero José Pacheco es uno de los pocos que puede jactarse de tener la discografía completa del Gilguero. El primer cantante que alcanzó la gloria dentro del género vallenato deja una discografía extensa, la cual ahora más que nunca es escuchada por sus seguidores, quienes tratan de llenar el vacío que dejó. Aquí comienza la historia de Jorge Oñate. Este es su primer álbum musical que grabó, grabado en la ciudad de Bogotá. Aquí toca el acordeón el maestro Emilio Oviedo. Pero primero había comenzado con, segundo había comenzado con Nelson Díaz, que él tenía una banda, era urbundo de San Juan de Ponduceno. Ahí Jorge Oñate demuestra que para seguir lo que es lo que fue hoy en día dentro de la música vallenata comenzó primero con bandas y rancheras. Su segundo trabajo musical es este, lo último en vallenato. Este aquí es su segundo donde perteneció y que fueron grandes artistas hoy en día como Alberto López, donde tuvo Jorge Oñate la gran oportunidad de grabar con todo este ramillete de artistas y conocedores del vallenato y la columna vertebral para que el vallenato hoy estuviera en adelante. Los hermanos López.